Iniciamos por reconocer los trabajos del ciudadano Gacel Guzmán Vázquez. Por favor, aplausos fuertes. Sabemos que Gacel ha contribuido bastante con sus manos y su arte, no solamente al grupo de danza de los rubios de San Pedro, sino a todos los grupos. Aplausos fuertes para Gacel, por favor, señoras y señores. Es un honor también entregar un reconocimiento al señor Rutilio Méndez Ramírez. Aplausos, por favor. Es uno de los pilares de los talabarteros aquí en Santiago Justahuaca. Igual con su arte ha contribuido muchísimo para la danza de los rubios y de los diablos. Que se escuchen fuerte los aplausos, más fuertes para el señor Rutilio. También es importante reconocer los trabajos del ciudadano Gabriel Enríquez Morales. Él ha manifestado su arte de la confección en la piel y el grupo de San Pedro le hace un reconocimiento a todos sus trabajos y sus esfuerzos. Aplausos fuertes, por favor. Cabe mencionar que el señor Gaby, como sí lo conocemos, ha confeccionado aproximadamente 280 capulinas para mi padre. Y el día de hoy nos sentimos orgullosos de seguir teniendo estas manos prodigiosas de estos artesanos. Ojalá que apoyen a estos señores, a estos jóvenes y que esta cultura nunca se termine. Seguimos reconociendo los trabajos del ciudadano Vicente Carrasco Espinoza. Por sus trabajos en el tallado de madera. Aplausos fuertes para el señor Vicente. Uno de los tantos jóvenes que inician su carrera como el tallado de madera. Sabemos que aquí en Guztlahuaca existen muchos artesanos, unos reconocidos, otros sin reconocerse todavía. Pero en Guztlahuaca cuenta con más de 10 jóvenes en este momento, jovencitos desde la etapa de secundaria, que están trabajando en tallado de madera. Y que también, ojalá, podamos apoyar a estas gentes. En el ámbito del bordado en Pita, tenemos el reconocimiento al señor Enrique Mejía Miguel. Aplausos fuertes para el señor Enrique. En la elaboración del trabajo en Pita, reconocer a la familia Martínez, a don Nabor Martínez, a don Isaías. Martínez, también siempre ha sido un privilegio, ha trabajado para el grupo de danza de San Pedro. Y mi compad Enrique hace unos años que se integró también ya haciendo algunas piezas. Pero, por supuesto, un reconocimiento especial a don Nabor, a don Isaías, porque han sido los pilares en este tipo de trabajos y que han puesto muy en alto el nombre de Santiago Guztlahuaca. Ahora, de la misma forma, en el bordado en Pita, reconocemos los trabajos del ciudadano Isaías Martínez Valderas. Aplausos fuertes para el señor Isaías. Continuamos con algunos representantes de los grupos de reconocimientos para el señor Juan Chávez, de la danza de rubios del grupo de Ernesto Chávez. No se encuentra, pero desde acá nos hermanamos con él. Queremos reconocer también, de la danza de los rubios del grupo del señor Evelio Cruz Pansano, a la señora Elia Romero Solano. Viene en representación su hijo, el profesor Eliel. Aplausos fuertes, por favor. Sin duda alguna, el grupo del centro, representada hace muchísimos años y hasta el día de hoy por el señor Evelio Cruz Pansano, quien en su momento fue una danza que le dio mucho auge y que también se presentó en grandes escenarios, donde mi papá fue uno de sus bailadores, el señor Pedro Martínez, el señor Pancho Martínez, Emilio Salazar y muchos más del barrio Santo Domingo que conformaban en aquellos entonces esa danza. Me imagino que desde allá también deben estar contentos porque los productos se están viendo el día de hoy. Bien, reconocemos también al doctor Macario Olivo Estrada por la danza de los rubios de Santo Niño. Aplausos para el doctor Macario Olivo. De la misma manera, reconocemos la labor que ha hecho el doctor Virgilio Guzmán Feria de la danza de los rubios del grupo de San Judas Taneo. Si hay algún representante o bailador de esos grupos, les pedimos que pasen a recibir este reconocimiento que para nosotros es importante porque, como lo dijimos en un principio, es una fiesta de todos. También es importante reconocer la labor de la propia casa y es por ello que reconocemos los trabajos del señor Luis Olivo Carrasco por la danza de rubios del barrio de San Pedro. Aplausos para el señor Luis, por favor. Aplausos para el señor Luis, por favor. Reconocemos ampliamente al maestro Cándido Beristán Romero, cronista del municipio de Santiago Juxtahuaca por toda su aportación a legal y cultural, no solamente de este grupo, sino de todo Juxtahuaca. Aplausos fuertes, por favor. Aplausos para el señor Luis, 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 por favor. Somos de una tierra humilde Llena de gran tradición Mixteco de raza y sangre Y venimos a bailarles La chilena y el son Detrás de aquellas montañas Ya casi cerca del sol Donde reinan a unos dioses Que fundaron nuestra nación Tenemos la presentación De la inigualable Majestuosa Y aguerrida Danza de los rubios Del barrio de San Pedro Pedimos aplausos fuertes por favor Cuando mis ojos vieron La luz por primera vez Y al escuchar los sones de los rubios Se me movieron los pies Quiero en ti, mixto Tlahuaca Volver a nacer La fuerza de los arrieros Está escrita en el presente Plasmada en esta hermosa danza Y vivirla en Tlahuaca Es de gran suerte Ya que aquí se nace Y se vive Zapateando fuerte Yo solo quiero decir Que Tlahuaca Es leyenda Es cultura Es tradición Es muestra de sentimientos En su danza Y en sus ojos Veamos a los rubios Bailar con ese gesto agredido Que nos recuerdan de entonces Al Tlahuaca María Lencha María Lencha Al tapete Presta darle Ese torito no es nada Para tu fuerza Y tu alarde Que revolotee tu falda Que tus trenzas Le acompañe Y al dar la vuelta En el aire Suspiros del alma No se arranque No se arranque De la colonia hasta hoy, ha esbarcado nuestras vidas, pues ¿quién no quiere bailar con espuelas y capulina? Las fibarras serán de buen pelo, oncemos las fraditas de entonces, que luzcan igual a gallos finos, que el aire podrá reparecer. ¡Bella danza de los rubios, donde las escuelas hablan, cuando el talón acaricia el metal de la rodaja, que se escuche sonar el cuerno, que anuncie que ya llegaste, y de tu garganta salga ese grito que es un arte. ¡Piolín Taranadide, que el corazón se levante para anunciarles a todos, que Tuzcahuaca está presente! ¡Piolín Taranadide! ¡Piolín Taranade! Vamos a seguir con la cordillera. Pachequito y Alvarado, el rubio y el caporal, bailan entusiasmados el son del gozar, del vivir, de la vida capoteada, plasmando así su historia en la gente del hogar. Y qué mejor lugar que el gran llano verde de Gustavaca, donde entre tragos de café y sorbos de aguardiente, comentaban el compromiso pendiente. Se perdieron los toritos, hombre. Hay que buscarlos, hay que buscar el rastro, a ver para dónde se ponen. Eso, vamos a ver si los podemos encontrar. Bella danza de los rubios, te tenemos por herencia y te brindamos al mundo para que conozcan tu magnificencia. Cuántas tardes en mi mente, cuántas hermosas tardes yo recuerdo, cuántas noches de tributo, cuántos amigos sonrientes que yo tengo en mi mente cuando bailábamos un buen gusto. ¡Vamos a ver si los que nos han hecho en mi mente, cuántas hermosas tardes yo recuerdo. ¡Vamos a ver si los que nos han hecho en mi mente. ¡Vamos a ver si los que nos han hecho en mi mente! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las hermosas mujeres siempre han estado presentes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Nuestras tierras! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Zones de Guzlapaca se quedaron para siempre Como testimonio de que en esta tierra hermosa Con violín y con parana se disfruta de la vida cualquier día de la semana Y así se fue forjando el gusto, la cordillera y el sol Que hoy con fuerza y emoción bailamos con el corazón Que en la boca no cubra nuestra tierra llena de gran tradición ¡Aplausos! ¡Aplausos fuertes! Muy fuerte señoras y señores para despedir a esta hermosa, a esta majestuosa Danza de Rubios de San Pedro. ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes!